ADG refuerza el servicio de apoyo en la atención a necesidades básicas, así nos lo transmite el Ayuntamiento en una nota de prensa. Se ha dado cobertura a la entrega de alimentos a domicilio para personas sin recursos económicos y sin apoyo familiar. Afirman en esta nota que en ADG se está brindando un recurso alojativo de emergencia destinado principalmente a personas residentes en el municipio que no disponen de hogar. El consistorio adejero ha puesto en marcha un servicio de atención telefónica a través del área de bienestar comunitario en horario de 8 a 2 de la tarde. Si es vecino de ADG puede llamar al 922 75 62 38 y al 922 05 01 51. Para el cuidado de mayores dependientes y otras personas especialmente vulnerables se debe llamar al 600 14 48 55.